El amor es una alegría, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, y que te esparce por el alma Y que te conoce como el alma, hasta mi que te da el corazón Y va creciendo, y siendo, y siendo, no lo encuentras por ti Si increíble, así es el amor, un fin lo encontré Es como un sueño, y que te da el corazón Y que te, o y siendo, no lo encuentras por ti Si escribes, así es el amor Que es mi amor de él El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que hay en tu alma El amor te atrapa Y de lo que acabarás Solo tienes que aprender al mar El amor es pureza Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que hay en tu alma El amor te atrapa Y de lo que acabarás Solo tienes que aprender al mar